De verdad, creo que el mundo pide a gritos que hablemos de Dios. ¿Cómo? Aquí importan mucho las formas. Uno, rechazo absoluto a cualquier discusión. Porque también el ruido nos lleva a la discusión. Pues yo soy creyente, pues tú no, pues yo te demuestro, pues mira lo que dijo Jesucristo, pues en realidad la Iglesia... Y dices, eh, 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 bájame el tono, bájame el tono, que de ninguna discusión en la historia de la humanidad ha salido algo bueno. Al menos en mi pequeña biografía no recuerdo una discusión que haya acabado bien. Las discusiones siempre empiezan con dos personas a una distancia y al final de la discusión están más separadas que antes. Y si hablamos de Dios, ya no solo se separan esas personas, sino que se separa a Dios de esas personas. Por tanto, no basta con hablar de Dios, no hay que hacer a Dios como arma arrojadiza, no es su estilo. Algo que le dice a Pedro es, en vaina la espada. En vaina la espada es, no ataques a nadie. Yo creo que en Infinito Más Uno hemos hecho muchas cosas mal, pero esta la hemos hecho bien. No veréis en ninguna de nuestras producciones, y ya son unas cuantas, una frase de ataque a alguien. Nunca. Tal vez yo a solas, en un momento tal, discuto y digo cosas que no debo, pero tenemos ese principio clarísimo. No atacamos a nadie. Y unido a otro principio, lo digo por si sirve de respuesta cuando pides consejos para hablar de Dios. No ataques a nadie, porque nadie merece tu ataque, no te defiendas de nadie. Ni atacar, ni defenderse. Y veréis que nosotros tampoco nos defendemos. Si alguien escribe, pues la porquería de tu película que habéis hecho, lo sufres, no celebras que a alguien no le guste tu película, o que diga que estáis totalmente equivocados, no lo celebras, pero no te defiendes, porque no es nada positivo. ¿Qué hacemos? Exponemos, como si fuera un escaparate, aquello que amamos, la belleza que conocemos, la exponemos. Y ya está. ¿Para qué? Para que la vea a quien quiera. Aspirando a que la vea todo el mundo. Pero, de nuevo, sin tratar de convencer. Esto es tan hermoso que basta con mostrar. Yo no tengo que convencer a nadie de que un paisaje es hermoso. Abro la ventana y se ve. No tengo que convencer a nadie de que una persona es buena. Abro la ventana, en este caso pongo una cámara delante y la escucho, y que juzgue al espectador. No tengo que convencer a nadie de que la presencia de Dios es eficaz. Pondré a alguien que me cuente lo que él ha vivido, o ella, y será el espectador el que diga, yo creo que me está mintiendo. Bueno, pues tú mismo. Entonces creo que es simplemente renunciar a la agresividad. Ni para defenderse, ni para atacar. Y ya está. Y entonces vas descubriendo, primero, que el tono de la conversación se va relajando. Podemos hablar, claro que podemos hablar. Yo te escucho, y tú si quieres me escuchas, yo no te obligo. Escuchando aprendes mucho de las personas. Y descubres que muchas personas que no tienen fe, o que tienen serias críticas, problemas a la iglesia, las tienen porque son buenas personas. Y claro, y ven nuestros pecados de los cristianos así, claramente. Y no nos aplauden, claro. Y nuestros propios pecados de los cristianos es motivo de escándalo, es decir, de rechazo. Con lo cual se comprende que haya personas que no quieran oír hablar de los cristianos, de los católicos, de los sacerdotes, de los catequistas, de las familias católicas, ¿no? Porque a lo mejor se han quedado solo con nuestros pecados, que son verdaderos. Entonces, esto va de amar, una vez más, insisto, perdón. Esto va de no juzgar, esto va de acoger, esto va de comprender, esto va de la palabra que utiliza tanto el Papa Francisco, de la ternura. Y podría contar 100.000 historias concretas que he conocido en estos años de conversiones que surgieron del amor, no del razonamiento correcto. Ah, y entonces caí en la cuenta. No, entonces fui amado y ¡pum! se cayeron mis prejuicios. Pero fue el amor el que derribó los muros, no el argumento, ni la palabra ahí para ver si te rebato. No, el amor derriba todos los muros.